Hola, ¿qué vole que hay? En esta ocasión les traigo un nuevo video dibujando a uno de los tantos shinobis con vivencias trágicas, Obito Uchiha. Desde que yo era pequeño y comenzaron a transmitir la serie de Naruto en un canal popular de mi región, quedé fascinado con el mundo de los ninjas, pues los personajes, sus estilos y apariencias, hasta los poderes y las peleas están bien desarrollados, a veces dejando con ganas de ver más intercambio de madrasas, al chile, pero pues está bien. Y recientemente me entraron ganas de chutarme nuevamente la serie, y me dije a mí mismo, ¿y por qué no haces un dibujo sobre Naruto? El chiste es que de entre tantos personajes, escogí a Obito. Para ser sincero solamente he llegado a la primera parte, Naruto Uzumaki, pero mi objetivo es terminarla y continuar con Naruto Shippo-e. Y sí, con relleno, ya de perdida. Pero bueno, dejando eso de lado, pues como usualmente comienzo mis dibujos, lo principal fue hacer un boceto a lápiz con trazas sencillos y no remarcados que me sirvan de base para después perfeccionarlos. Hay distintos métodos para el dibujo de personajes, como sería el esqueleto previo, con figuras y así tener un mejor control de las proporciones. Pero la neta no uso usarlo del todo bien y me da un poco de hueva. Y pues ya tengo un chingo de experiencia con un montón de dibujos realizados copiando una imagen con solo verla. Entonces creo que me salió bien. Una vez terminado el boceto final, proseguí con el marcado de líneas con plumón de aceite y para darle un toque más diferente, usé el sombreado con líneas y así tener más profundidad en el dibujo y hacer que se vea más perro. Para este punto ya solo me quedaba darle color. Y tenía una de dos, usar colores o plumones. Y para esta ocasión, opté por los plumones. Aunque he de mencionar que me resulta un poco difícil no dejar manchas de marcado con los plumones, porque si los dejo secar y vuelvo a pasar el plumón, quedan unas manchas medias raras. Pero bueno. Entonces para las sombras usé colores oscuros, además del sombreado con líneas que ya tenía. Y para no repetir mucho los colores, porque no tenía mucha variedad, hice una pinche especie de mezclado superponiendo un color diferente después de haber dejado secar el anterior. Y sinceramente, es verba que me quedara mejor, pues no resultó tan uniforme como yo pensaba. Pero echando a perderse aprende, mío. Por último, los ojos los pinté con lápices de colores porque no tenía el color rojo en plumón y además me darían un mejor acabado. Pues ha sido todo por este video. Pueden darle me gusta. Comenten abajo si les gustó el resultado o cómo pudo haber quedado mejor. Muchas gracias por ver. Me harías un gran favor si te suscribes. Vengo empezando, pero espero te guste mi contenido. Y bien, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!